Voy por Jaconita de Plancarte que toma ese nombre de honor a un sacerdote por ahí hay un museo de los religiosos de esa corriente pues católica, en honor presente a el sacerdote y miren, ya voy aquí por Jaconita ¿qué les puedo decir Jaconita? pues no les voy a decir nada ¿qué les parece si nomás se dedican a ver? a mirar por donde voy pasando, ya les he comentado todo de otras veces por eso ya mejor ahí va ahí está el DIF ahí está la policía municipal fin ahí está y ahí vamos en un recorrido sin muchos comentarios desde Jaconita de Plancarte hasta Zamora de Hidalgo ricos nos correa para todas las personas que ya tienen tiempo de no venir a Jacona este es su pueblo que no está muy limpio está lleno de basura al menos en esta parte de la ciudad qué les puedo decir pues queridos amigos ah, perdón di que sin comentarios este es un viaje un recorrido mudo son los sonidos del silencio 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 ¡Suscríbete! 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 Perdón, dije, no iba a volar. Es un reto para mí quedarme callado. Perdón, dije, no iba a volar. Perdón, dije, no iba a volar. Simon y Garfunkel. Y tengo que cortarle los derechos de autor. Sí, amigos, pero no por eso, de verdad, es un gran tema por una época. En 1968, me parece, por allá, de aquel entonces, 68, por ahí. Les recomiendo que busquen por ahí música de, ahí está en el YouTube algunos videos de Simon y Garfunkel. Mi reconocimiento para ellos, eran los artistas de Estados Unidos. Especie de música entre folk music, entre rock. Un poco más o menos. Tiene unas canciones hermosísimas, entre esas. Este tema se utilizó como fondo de película en aquella película que se llamó El Graduado, con Lucy Holman. Y muy bonita película, se la recomiendo, si la ven por ahí. El Graduado. Y claro, otros temas ahí muy bonitos, como Mrs. Robinson. Está muy joven, estoy joven ahí. Y también la actriz esa que no recuenta su nombre, muy joven. Muy joven, estoy joven, ya está grande ahorita. Mucho más que yo. Se nos va el tiempo, se nos va la vida y el tiempo transcurre en silencio. Cada día nos acercamos al verdadero silencio. Al final. Donde todo será silencio. Aquí tiene uno que hacer circo, Maromi Teatro. Porque miren, los muchachos estos de las motos, ya se ven, observen, observen nomás. El tipo de comportamiento que tienen estas personas aquí, mi señora. Sean cuidadosos, porque ya se tienen un problema. De hecho, casi nunca tiene la razón el automovilista. No sé por qué, pero todo el tiempo el tránsito desde él gane a los irresponsables. A los irresponsables motociclistas que son pocos los que realmente manejan con cuidado, con responsabilidad, con... Como deben de ser, pues, ¿verdad? Cuidando su seguridad y la de los demás. Así es, queridos amigos. Seguimos con los sólidos de silencio. Así es. Los sonidos del silencio. Una de mis canciones favoritas. Pero es que a mí no me gustan los corridos tumbados, ni el perreo, ni cosas que se les parezca. Prefiero el silencio. Así es, queridos amigos. A veces es mejor callar. Callar ante las injusticias. Callar. Que nos apliquen la ley mordaza. Sabios. Salud. Gracias. Salud. Excelencio. Excelencio. Esta avenida. y vamos en un recorrido desde Jacola hasta Zamora con los sonidos del silencio nada más se oye arriba de mi cara aprovecho amigos para decirles que el próximo domingo será la fiesta patronal en honor de de Cristo Rey en la comunidad de Patama en el municipio de Teneci Patamban se localiza al sur y luego después al poniente en Tangasícuaro pues y se van acá por Jacona llegan a lo que es la cantera pero ahí al entrar les llena a la izquierda con rumbo a pues a donde Patamba pues hay dos formas de llegar si vienen los reyes de allá que hay dirección se vienen y ahí en en este en ese lugar de de la cantera desvían ustedes a la derecha con rumbo a Patamban que hay pues hay una fiesta que tiene como atractivo que las personas de la comunidad elaboran tapetes con acerrín pintado pétalos pétalos de flores silvestres semillitas en fin hacen gárgolas en el piso todo eso casi en todo el pueblo para que pase el sacerdote portando allí el santísimo en procesión hacen paradas donde se da la bendición a las personas a los fieles allí a los vecinos pues y ya es arte efímero porque luego ya pasan ya pues ya estaba la gente en procesión allí pasa por los tapetes así es amigos ¿para cuándo? para este el día para este próximo domingo es que veinti veinti qué a ver hoy estamos a ver cuatro jueves viernes sábado sábado es que pues sí es veinticuatro y cinco y seis y siete jueves jueves viernes sábado domingo entonces es es veintisiete entonces ahí nos vemos ¿no? Dios mediante para que se den una vueltecita más tratan de irse temprano para que encuentren donde estacionarse ese es el verdadero problema buscar dónde estaciona el vehículo se llena de de vendimias de tiliches pero ya les digo el atractivo principal es los tapetes que es motivo de unidad familiar motivo de acercamiento y claro de devoción y es una mezcla entre tradiciones y obviamente la cuestión de carácter espiritual en fin con las tradiciones ahí pues de la comunidad ya les digo amigos desde aquí desde Zamora desde el barrio de San José un fuerte abrazo por la salud y allí estamos ¿sale? se le ganas quince vemos la pinta para cambiar la pinta la pinta ¿se les da? y allí de la pinta